Un aniversario diferente, un aniversario de multitudes, sí, el mejor aniversario está por empezar, el quinto aniversario de los grandes de la cumbia, porque este internacional, los García, es fácil decir, este 31 de octubre, en el local Rincón de los García, Puente Huacará, San Ramón, presenta por primera vez, amadrinando a la orquesta Los García, la duda de la tunanzada, Susan del Perú, sí, Susan del Perú, estrenando primicias, y cantando todos sus éxitos, San Juan de los García, Susan del Perú, y orquesta, y se ha marchado, el Grupo Alegría, este 31 de octubre, en el local Rincón de los García, Puente Huacará, San Ramón, un tonto equipo de sonido Blu-ray colgante, fantasía en el cielo, regalos toda la noche, seguridad, sorpresas y mucho más, Será un aniversario impresionante, no te lo puedes perder, ocho de la noche.